Hola, muy buenas a todos. Soy Nipper y hoy toca hablar de otras 6 nuevas cartas para Tempes of the Gods. Empezaremos hablando de un talismán bronce para Runecraft. Es un talismán de coste 2 que, tras 2 turnos, al final del turno pone un hechizo aleatorio del mazo en tu mano. Es una carta bastante inútil, sinceramente, porque Runecraft otra cosa no, pero el mazo está lleno de hechizos y que te dé uno aleatorio sin ninguna criba, de coste de mana ni nada por el estilo, es una mierda. Es lo que tiene, no pueden haber todas las cartas buenas, pero a joder, no me hagáis una tan mala. Pero vamos a calmarnos, porque no todas las cartas bronce son malas, y en este caso la carta bronce de Bloodcraft es bastante buenilla. Coste 6, stolen life, robo de vida. Hace 3 de daño a un follower enemigo, y le proporciona más 3 más 3 a un aliado. Esta carta viene muy bien para el uso con los murciélagos, que pasan de ser el 1-1 al ser un 4-4, y evolucionándolo sería un 6-6. Por lo que tiene bastante poder spike, y puede causar bastantes sorpresas a lo largo de la partida. Y subiendo el listón y bastante, vamos con la carta de plata, que es una carta de Dragoncraft. Wind Reader Cell, una carta criatura de coste 2, un 2 de ataque y 2 de defensa, que hace que Dragoncraft sea aún más de combo. Siendo una criatura que cuando evoluciona, adquiere más 2 más 2, como todas las cartas normalmente, pero tiene una habilidad que es rompedora. Le das tormentas si tienes overfloth activado a un aliado. Esta carta tiene un combo, que ya he pensado, y es que es bastante sencillo. Pensemos, ¿qué pasaría si en un mazo tuviéramos a la Wyvern Cavalier? Esa criatura de coste 6-5-5, que le bajan 2 el coste a una criatura. Y justo después bajáramos Bahamut, limpiando toda la mesa, y a este amigo y lo evolucionamos. Porque tendríamos los 10 manas para poder jugarlo, ya que Bahamut costaría 8, y este solo cuesta 2. Entonces Bahamut limpiaría mesa. Entraría otra criatura, evolucionamos otra criatura, y Bahamut pegaría con tormenta. Sin ningún bloqueador que pueda pararle, porque ha limpiado mesa. Eso y cuando no esté la carta del spoiler anterior, la que impide que los fanfares se activen. Eso no sería una gran tragedia, porque si vemos en ese mazo a un príncipe de la oscuridad, y hemos transformado el mazo, podríamos estar jugando a los 13-13 con tormenta. En sí, DragonCraft va a salir muy reforzado de esta expansión. Porque además he pensado otro combo con una de las cartas del spoiler anterior, que es el siguiente. ¿Os acordáis de la carta esta de Nancy Viet, que decía yo que era tan cara? Pues su funcionabilidad en DragonCraft es aberrante. Porque hace 4 ticks de 1 daño individualmente cada uno de los daños. Y hay una carta en DragonCraft que hace que eso sea una fiesta. Que es el talismán DragonClaw Pendant, que incrementa en más 1 cada daño. Entonces, esta carta bajaría sin un pendiente de estos, haciendo 4 daños. Con un pendiente, 8 daños. Con 2 pendientes, 12 daños. Y por ello, DragonCraft va a ser una de las pasiones a temer, por lo que ya hemos visto hasta ahora. Aunque salgan cartas como la siguiente. Una carta oro, Phoenix Rider Aina. Coste 6. 1 ataque, 5 de defensa. Es una carta con tormenta, que gana más 1 más 0 por cada aliado que haya en juego. Es una carta bastante malilla en el sentido de que, como máximo cuando baje, van a haber otras 4 criaturas. Estamos hablando de DragonCraft. No es que se caracterice por llenar la mesa demasiado rápido. Y entonces, sería un 5-5 con tormenta, por coste 6. Pagaría su coste, por así decirlo. Pero tiene demasiadas circunstancias y no es el mazo apropiado como para que esas circunstancias se den. Aún así, es una carta que no creo yo que se quede en el olvido. Y puede que vea algún que otro mazo, sobre todo si son mazos de ir solamente a la carga con tormenta. Pero sabéis una carta de la que sí que voy a tener 3 copias, sí o sí. Es la carta dorada de Shadowcraft. Little Soul Quasier. Es una criatura de coste 2, 2 de ataque, 2 de defensa, como un Levi. Que con 4 de necromancia, destruye un enemigo evolucionado. Recordemos que en esta expansión de Tempest of the Gods, hay una criatura legendaria de Shadowcraft. Que hace que todas las necromancias pasen a costar 0. Por lo tanto, sin gastar almas, esta criatura mataría a una criatura evolucionada. Solo con ese coste. Es una criatura de coste 2. No requiere evoluciones. Tiene una evolución completa de más 2, más 2. Es un 4-4 evolucionado. Esta criatura va a ser muy importante siempre y cuando esté acompañada de la otra legendaria. Y ya tengo ganas de ver cómo será su ilustración en su forma evolucionada. Y para concluir el spoiler, nos presentan una última legendaria. En este caso, otra más para Heavencraft. ¿Os acordáis de esa carta legendaria de coste 8, 5, 5? Que hacía 2 de daño a todos los enemigos y ponía 2 a la defensa de los aliados? Sí, Juana de Arco. Esa carta que nadie juega porque es malísima. Pues se ha dado cuenta y se ha cabreado. Y ahora vuelve como otra carta legendaria. Dark Juane. La Juana Oscura. En este caso ha bajado su coste a coste 6. Sigue siendo un 5-5. Pero está enfadada. ¿Y cómo lo representa? Esta carta está haciendo 2 de daño a todos los followers, aliados y enemigos. Y después dándoles más 2 al ataque a todos, aliados y enemigos. Esta carta es un finisher. Como la juegues mal, la lías pardísima. Pero ayuda a terminar partidas como ninguna. Esta carta sí que es posible que la veamos en más de un mazo. Por lo mismo dicho, es un finisher. En un mazo en el que tengas tigres, que son 4-4 de serie, pues sí, va a haber mesa. Como tengas cosas más débiles, no va a haber mesa o la vas a liar muy parda. En conclusión, recapitulando un poco en lo que ya hemos visto de Tempest of the Gods, vemos que los mazos que van a salir reforzados van a ser, sobre todo, Dragoncraft y Heavencraft. Veremos a ver cuando vayan saliendo nuevas legendarias y las demás doradas que van a apoyar a estas legendarias y a la composición de los mazos. Hasta entonces, sigamos atentos y aquí estarán todas las novedades en este canal. Hasta luego, hasta otra.